Hola y bienvenido, en este curso aprenderemos a desarrollar una aplicación multidioma con Laravel tanto de datos estáticos como son los textos que aparecen en la interfaz como de datos dinámicos que son pues los textos de los modelos de Eloquent que están en base de datos, las imágenes y todo lo que sea completamente dinámico y que nosotros vamos insertando. Bien, en este caso fíjate que también vamos a desarrollar este selector que es el selector de idioma y en base al idioma que hayamos seleccionado se van a mostrar pues los datos de los modelos y los datos de la interfaz, por ejemplo si pulso en inglés fíjate que todo cambia tanto los botones como los textos de base de datos como las imágenes, esta imagen antes estaba en español y el título estaba en español y la fecha también estaba en español y ahora está en inglés si vamos de nuevo al español fíjate que todo aparece en español y si bajamos un poquito la fecha también está en español y así pasa con todos, si seleccionamos un idioma del que no tenemos traducción en el modelo en este caso francés por ejemplo, fíjate que aparece pues tanto las categorías en español porque no hay traducción para el francés como los artículos también aparecen en español, bien, así que si no tenemos idioma o mejor dicho no tenemos traducción para ese idioma lo que hacemos siempre es utilizar el idioma por defecto aparte de esto vamos a tener también formularios de alta y de edición para crear tanto artículos como categorías para ello vamos a utilizar este tipo de componentes que simplemente iteran cada uno de los idiomas y nos permiten establecer pues datos para cada idioma aquí por ejemplo para las categorías vamos a tener simplemente el nombre y la descripción pero para el artículo también vamos a trabajar con archivos vamos a subir archivos para cada uno de los idiomas y en caso de que no tengamos un archivo para ese idioma vamos a utilizar pues igual que con los textos el archivo para el idioma por defecto nuestro proyecto no va a ser muy complejo, vamos a trabajar con acciones vamos a trabajar con trades donde vamos a manejar las traducciones para cada contexto para las acciones, para los for requests y para los modelos y en base a todo esto vamos a establecer pues una pequeña lógica con código limpio como siempre código fácil de leer, fácil de entender y fácil de mantener nuestros componentes por ejemplo de los formularios va a ser un componente X que vamos a reutilizar y que vamos a poder utilizar para cualquier caso para esto, para esto, para archivos de imagen, para lo que sea y de una forma muy sencilla vamos a poder desarrollar este tipo de aplicaciones además también vamos a trabajar con slacks que vamos a generar de forma dinámica y estos slacks que son las URLs amigables que aparecen muchas veces en las páginas las vamos a aplicar también en formato multi idioma utilizando Road Model Binding y aquí entra una cosa muy interesante que es que el Road Model Binding del Arable resuelve el modelo en base a la URL pero si nosotros trabajamos con muchos idiomas cómo sabemos cuál es el URL que tiene que utilizar cuál es el slack que tiene que utilizar el modelo pues esto también lo vamos a cubrir en este curso así que nada, si te interesa recuerda que te puedes suscribir a la plataforma a cursodesarrolloweb.es o puedes comprar el curso si está disponible para la venta espero que te parezca interesante, que te guste y si es así, te espero adentro un saludo ¡Gracias!